Dímelo familia, bienvenidos a otro podcastazo, donde aquí vamos a estar hablando bien poquito, pero muy poderoso, con Cristin Di Clario. Ya que esto fue, mira, en el backstage del concierto que hubo en Puerto Rico de Maverick City Música. Ella dio dos o tres detalles de su vida pasada, pero donde profundizamos mucho fue en las razones por las cuales ella literalmente grabó con Maverick City Música. Y también hablamos de algo súper importante, que es cómo ella se mantiene siendo servicial aún, ¿verdad? Teniendo este gran reconocimiento por la masa. Cómo se mantiene con ese corazón, mira, sencillito, buenito, bien buenito. Que no se le vaya por allá, mira, por las chuletas por allá abajo. Espero que te goces de este mini, mini podcastazo, pero es un preview del podcastazo verdadero que vamos a hacer después en algún otro momento con Cristin Di Clario. Suscríbete al canal, goza de este mini podcastazo y que nadie te interrumpa porque si no, mira, no vas a coger bastante vitamina C. Nos vemos allá. Ok, vamos allá. Vamos a empezar, seguimos. Mi gente, estamos aquí en el podcastazo con Cristin Di Clario, ready to go. Estamos en el behind the scenes de lo que es Maverick City Música en Puerto Rico. ¿Cómo te sientes, Cristin? Feliz, en casa. No me voy a sentir, si no, feliz, contenta. Bueno, yo a toda esta, gracias, ¿verdad? Gracias por estar ahí y te reíste conmigo. Después podemos hacer otro más brutal, más, no sé, más into you. En el sentido de que, porque estábamos hablando aquí como que de tus padres, que son alemanes, ¿verdad? Me estabas diciendo. Mi papá, de ascendencia italiana, alemana e irlandesa. Nació en Nueva York y se crió con... Son en nada, son en nada. Estaba entre familias. Y mi mamá es descendiente de italianos, dominicana, puertorriqueña. Ok. Pero tú naciste aquí en Puerto Rico. Yo nací en Nueva York y me crié aquí desde los siete años. Yo soy una New York en invertida. Ah, en verdad. Ah, yo no sabía eso. Yo pensaba que toda tu vida estuviste aquí y después te lo tuviste para Estados Unidos. Yo soy, en realidad, en mi corazón, yo soy boricua. Ajá. Me soy más de aquí que esco. Sí, no, yo, ahora aquí me enteré. Y yo en Puerto Rico, todo el mundo, tú eres la puertorriqueña, ¿sabes? Orgullo puertorriqueño. Como Tony Croato pudo ser adoptado, pues yo también. Exacto, exacto. Qué brutal, qué brutal. También vi que estás tirando, tiraste un nuevo temita. Lo vi. Con mi iglesia local. Sí, lo vi, lo vi, lo vi. Hicimos nuestra producción en español más reciente que va a salir la semana que viene. Eso, pero va a ser un álbum entero. Un álbum entero. ¿Cómo se llama el álbum? Hemos lanzado, se llama Grande y Fiel. Ok. Hemos lanzado ya tres canciones y ahora danzando, que la escribimos en un retiro, que nos juntamos todos a escribir canciones y fue como, tú sabes esos momentos en donde viene una chispa de creatividad y tú como que, sí, sí, eso, eso, sí, 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 y pasan como 15 minutos y ya está terminado. Así fue esa canción. Ok. Que eso fue, que yo vi hasta travilló, que sale, como que. Trabi, salió. Y me encanta porque cuando escribimos la canción danzando fue, es una canción que te ayuda a recordar por qué mantienes la alegría en medio de la aflicción. Ok. Porque el gozo de Dios es tu fortaleza. Literal. Porque puedes decir, tengo fe suficiente para al mal tiempo darle buena cara. Obligado. Entonces, cada verso es una evidencia que el Señor ha hecho y una promesa que el Señor ha hecho en su palabra que ya todos nosotros hemos experimentado en un momento o en otro. Exacto. De que es fiel en los tiempos difíciles, que no nos falla, que siempre nos provee. Obligado. Que cuando estamos enfermos, Él nos sana. Que cuando necesitamos salvación porque nos resbalamos, su sangre alcanza y su gracia alcanza. Entonces, el hecho de que nos dividimos los versos entre varios de nosotros que hemos pasado por los temas de esos versos fue muy especial. Ah, sí, porque cada uno que tiene un verso es como que vivió eso. Exactamente. Eso está brutal. Eso sí que está brutal. Y en verdad está brutal también porque en el sentido de que a veces, pintan este flow de cristiano a veces como que, ah, como si tú no puedes pasar a veces depresiones. Por ejemplo, a mí me enfocan a veces cuando a veces los artistas, no cristianos, le ponen, como que estoy en depresión, un ejemplo, estoy en depresión. Y la gente le pone, ah, eso es que no tiene a Cristo, que sí, que sé yo. Y yo digo, pero a veces los cristianos también pasan momentos malos, momentos donde hay depresiones, ¿me entiendes? Y no sirve a que no tengas a Cristo, ¿verdad? ¿Me entiendes eso? Porque en el mundo tendrán aflicciones. Literal. Vivo Jesús. Literal. Pero confíen que yo he vencido al mundo. Obligado. O sea, en el lugar en donde no se limita el tiempo y el espacio, que es el ámbito espiritual, ya él ganó. Ajá. Y a nosotros nos corresponde que cuando pasamos por el dolor físico, recordar que va a venir un momento donde no vamos a estar en este mundo físico, en donde ya ahí ganamos con él. Exactamente. No, brutal. Yo vi el tema que salió. Todo es verlo, escucharlo completo. Pero yo vi los clips y todo, yo ha hecho que duro. Y me gustó como que el escenario donde lo hicieron, porque lo hicieron como que en vivo también, ¿verdad? Sí, en nuestra iglesia. Una noche de adoración, lo grabamos. Ok. Qué brutal, Emela. Entonces, esto, ¿verdad? De Mamma City Music ha sido como un épico en dos años. Pero tú que llevas una carrera, ¿me entiendes? Válgame, ¿me entiendes? Como que tú llevas tiempo. 18 años ya. Literal. Y tú has visto de todo. En mayo de este año, mi carrera se hizo adulta. Ya. Me cumplió los 18 años. Literal. Ya puede guiar. Ya está legal. Ya está legal. Pero, ¿qué cosas tú ves diferentes? Por ejemplo, porque tú has estado con un montón de músicos, un montón de gente, artistas, etc. ¿Qué tú ves diferente que también te pompió en el sentido de decir, bueno, pues dale, vamos para encima, quiero estar con Maverick, quiero estar con ellos un ratito. ¿Qué tuviste en ellos? No sé. Vi varias cosas. Una de ellas, cuando estuve en la grabación que participé con ellos, vi que hay una equidad de la cruz de la cruz en su adoración. ¿Me explico? Ok. La cruz es vertical y horizontal. Ajá. Nuestra relación con el Señor está basada en el modelo de la cruz. Es tan vertical hacia el Señor, nosotros con Dios, como es horizontal nuestra comunión con nuestros hermanos como cuerpo de Cristo. Ok. Cuando se puede hacer un vértice perfecto en esa cruz, que todo el mundo está conectado con el Padre y no está pensando en el que dirán, están simplemente para conectar con el Padre, agarrado de la mano de su hermano, siempre ocurren cosas maravillosas. Siempre donde hay dos o más unidos en su nombre, ahí él está. Y eso yo lo experimenté esa noche de adoración y fue realmente una de las experiencias de adoración más increíbles de mi vida. Grabando estas dos, grabando la de Promesa y me rindo. Ese momento de Promesa que no se pudo, no ocupo para hacer todo lo que nosotros fluimos en ese momento. Ah, en verdad. O sea, yo sentía que de mí salía una adoración tan intensa y tan pura que iba directo al trono. O sea, yo no sentía ningún impedimento en mi adoración. Ok. Y eso es un highlight para mí. Pero eso es una de las razones. Me diste que habían dos. Una de las razones. La otra es que yo vi algo que me hizo recordar los primeros días de los apóstoles. Ok. Cuando Cristo, después que resucitó y estuvo y se fue al cielo, ¿qué pasó? Se reunieron en el aposento alto, vino el Espíritu Santo y todos salieron revolucionados. Pero a la misma vez estaban como que tenemos este depósito y no sabemos realmente qué vamos a hacer. Sino que lo único que tenemos es la promesa de que cuando venga el Espíritu Santo recibiremos poder y seremos testigos del Señor en todos los lugares donde vayamos. Ajá. En nuestros lugares y en los otros sitios donde el Señor nos mande. Ajá. Y yo vi una versión moderna. Ok. De ese sentido de no sabemos exactamente qué es lo que está pasando, pero sabemos que es Dios. Ok. Y Dios está respaldando con su presencia en todo lo que estamos haciendo y estamos pudiendo conectar con Él y conectar a otra gente con Él. Ya. ¿Tú tuviste eso? Lo vi y vi que se sentía como cuando un bebé está aprendiendo a caminar. Ya. Ese momento cuando tú ves ese primer pasito y todo el mundo así. Sí, sí, sí. Y lo vienes a caminar. Así fue que lo sentía en mi corazón y he sentido una maternidad muy grande hacia los muchachos de Maverick City. Ok. Y ellos han sido muy honrosos y de hecho me ven y me dicen, mamá. Sí, no. Y tí. Literal, literal. Y ellos dicen, Cristin, mamá. Y así yo. Porque en verdad, en verdad te ven así. Y eso es impresionante. Para mí, el hecho de que tuviste eso es brutal porque también ellos, me imagino que al ver que tú colaboras, ¿verdad? Con ellos, es como que, bro, como que lo estamos haciendo bien. Entonces, no tanto por el hecho de que si llegaste o no llegaste, es por el hecho de, ok, tú llevas una carrera y al fin y al cabo es como que están adorando a ellos todos juntos. Es como que, pues, bro, pues si esto no fuera algo de Dios, pues tampoco lo estuviéramos haciendo con ella, ¿me entiendes? Claro. Y que también tienen la apertura para buscar y pedir el consejo del que ya ha caminado el camino que yo estoy haciendo. Literal. Y a cada rato me llaman y me dicen, mira, que quiero hablar contigo un ratito. ¿Tienes tiempo? Y yo, sí, sí, sí. Se paró un rato en la agenda y vamos a hablar. ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu visión? ¿Cómo está tu mente? ¿Cómo está tu nivel de unción? ¿Cómo está tu comunión con el Señor? ¿Qué hay? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Qué es lo más? Ya que tú ya has 18 años, como que qué es una, porque pueden haber muchas cosas, obviamente, son muchos años ahí metiéndole. Pero ¿qué es lo más que tú dices? Como que, Diantre, esto es vital siendo un artista cristiano. Cosa que tú aprendes que tú dices, yo tengo que mejorar estas cosas para no irme quizás por una vertiente que no sea. O sea, porque obviamente en el artisteo cristiano pueden pasar ciertas cosas que se te pueden ir las chuletas. ¿Qué es una lección que te he aprendido? Todos los días. Todos los días. Como que algo que tú siempre te recuerdas para tú mantenerte como que puedo ser servicial todo el tiempo. Porque eso no lo hace todo el mundo, pienso yo, ¿verdad? Hay muchos cristianos que a lo mejor nacen eso que tú haces. Por ejemplo, tú me escribiste ahí por Instagram. Y cuando tú me escribiste, Cristina dice, vete para la porra, Cristina, me acaba de escribir. No, porque me traes mucho gozo y me has bendecido todas las veces que he visto algo tuyo en redes o en TikTok. Me ha sacado una carcajada. Eso está bien. Eso es lo más importante. Y me ha devuelto algo que he necesitado. Me ha llenado de vida en una manera o de otra. Qué duro, ¿no? Cuando tú escribiste, yo dije, ¿what? Después yo te mando un voice. Y yo, Dios mío, señor. Yo le mando un voice. Yo le mando un voice. ¿Qué te pasa? Porque tú no le escribes. Pero es que a veces como yo escribiendo soy malo. Tranquilo. Yo me expreso mejor diciéndotelo así. Yo entiendo todas las maneras de comunicación. Eso está muy bien. Después cuando tú me contestaste, yo, ok, ok, ok. Porque en verdad yo no quiero como que, a veces yo estoy ahí como que, no quiero molestar. Yo quiero, porque como ya te escribí, yo prefiero tener mucho, aquí estamos en la cámara ya, pero yo prefiero tener, estar con usted vacilando por ahí, que es la que hay, abrazarte cuando te vi. Yo prefiero eso mil veces más. Que si no grabas un podcast, pues no lograbo olvidarte de eso. Pero prefiero estar con ustedes, conocerlo. Por lo mismo, porque siento que cuando tú tienes esa oportunidad de llamar a alguien, como por ejemplo tú, que has corrido ya bastante en el sentido de la carrera, es como que tú puedes tener esos consejos buenos. Mira, pues vente por aquí, vente por acá. Así como tú estás desplegando. Pero esa cosita, ¿verdad? Te lo que he preguntado en el sentido de que como llevas tiempito, ¿qué es lo que tú te mantienes siendo esa persona de que, papi, yo puedo approach cualquier persona que esté sirviendo para Dios? Porque lo aprendí y siento que está en la manera. Ok. El primer paso de poder tener longevidad en esto es reconocer quién realmente es la estrella. Ok. Quién realmente es el centro que es Dios. Una práctica que yo hago muy personal, porque yo tengo una ventaja y es que antes de yo comenzar mi carrera, yo tuve un asunto de doble vida. Ok. Yo pasé por eso de que cantaba en la iglesia los fines de semana, pero durante la semana en la universidad era una persona muy opuesta a todo lo que dice la palabra del Señor. Ah, verdad. La hacía y deshacía, pues porque tenía dolor en mi corazón, varios traumas que no se habían resuelto, mucho coraje con el Señor por cosas que obviamente él no tenía la culpa, pero se la eché toda a él. Sí, exacto. Uno como humano. Y cuando tuve ese choque con la gracia de Dios, que fue un choque catastrófico en el mejor sentido de la palabra, porque me deshizo completa y me volvió a construir de cero. Y una de las cosas que desmanteló el Señor fue un orgullo que yo tenía muy, muy aferrado. Ah, verdad. O sea, ya yo pasé por el orgullo, ya yo pasé por la doble vida, ya yo pasé por lo que le llaman la caída. Ok. Gracias a Dios me ocurrió antes de que estuviera en el ojo público. Entonces sé, sé a qué huele el orgullo. Ok. Y cuando empieza a subir ese, ese, wow, es Cristín, wow, es Cristín. Sí, sí, sí. Ya yo tengo una práctica muy personal y es que cada vez que tengo un evento, yo recopilo y absorbo todos los cumplidos de la gente. Ok. Y llega un momento que en el camerino, a veces me meto debajo del escritorio del camerino, me arrodillo y digo, Señor, te entrego todo esto, esto no es mío. Ya. Esta gloria no me pertenece, yo simplemente soy un vaso, mi vida ya no es, vives tú en mí. Ok. Entonces esa práctica constante. Ajá. Ayuda a mantener la perspectiva de quién es el que realmente merece ser el grande. Obligado. Es el único que tiene el poder para cargar el peso de esa gloria sobre sus hombros, porque nosotros los humanos, sí, nosotros podemos intentar cargar gloria, pero nos va a aplastar en un momento u otro. Obligado. Entonces otra cosa es mantener siempre buenas relaciones, relaciones por encima de networking. Ok. Porque el reino de Dios está entrelazado con relaciones. Ah, obligado. Dios quiere que nos amemos unos a otros y el amor es contagioso. Obligado. Y el corazón no es tonto. Exacto. El corazón sabe cuando está recibiendo amor o cuando está recibiendo solo interés, o cuando está recibiendo rechazo, o cuando está recibiendo un rechazo amoroso. Sí, sí, sí. ¿Entiendes? Entiendo. El corazón no es tonto. Sí, sí, sí. Y amar a otros, mirándolos a través del foco de Cristo, es una clave muy grande. Nunca pensar que eres más grande que otro, sino siempre tenerte en la menor estima cuando se trata de otra persona. Siempre sabiendo que hay alguien en la habitación que es más grande que tú en otra cosa. Obligado. A lo mejor yo canto, ¿ok? Pero yo soy la mejor cantante del mundo. Sí, sí, sí. A lo mejor yo predico y hablo, pero yo no soy la mejor predicadora del mundo. Siempre hay alguien que lo hace mejor que yo y tengo que recordar eso. Así que darle la gloria al Señor, mantener una relación con el Señor cercana y honrar a las personas que están a tu alrededor. Estés trabajando con ellos o no. Sí, sí, sí. No, obligado, obligado. A mí me pasa. Y yo a veces, el otro día estaba escuchando a Christy Murrell y ella decía como que a veces que a uno le entra un poquito envidia o celos por X, Y cosas. Y ella como que lo que hacía era que apoyaba a esa persona aún más para que eso no morara en su corazón. Y a mí me ha pasado eso y he practicado eso. Pero siempre he visto también eso mismo como que, mira, nosotros trabajamos para el reino, yo trabajo para Dios al fin y al cabo, tú sabes. Y yo sé que las personas que ven esto, las cosas que nosotros hacemos en comedia, al fin y al cabo, hay gente que puede tener un montón de views. Hay gente que puede ir más largo, más lejos, en cuestión de, por ejemplo, ya no hay un choliseo, ya no hay un choliseo. Pero la realidad del caso es que, al fin y al cabo, yo hago esto para Dios. Claro. Yo hago esto para Dios, yo hago esto para que la gente se divierta, aprender. Y el podcast, en verdad, yo lo empiezo hasta por eso. Porque yo puedo aprender más de las personas. Claro. Al fin y al cabo, yo conecto contigo, puedo ser tu amigo, ¿me entiendes? Más allá de, porque el podcast yo lo puedo grabar y después nunca hablamos. Lo cool sería que podamos hablar, que yo te pueda escribir. ¿Me entiendes? Y a lo mejor mañana pasa algo que es otro trend y los podcasts se van a ajustar y es otra cosa nueva. Y bueno, lo que quedó grabado, pues ya lo escuchó gente en ese momento. Y ¿qué es lo que continúa? Dios continúa y las relaciones continúan. Obligado. Y hay que honrar a todo el mundo. Obligado. Estamos activos. Yo pienso que estamos bien. ¿Cómo te sientes hoy? ¿Cómo te sientes hoy? ¿Qué es la gay? ¿Te sientes bien? ¿Te sientes ponmeada? ¿Estás ready para recibir ese corillo? Estoy ready para comer arroz con pollo. Ellos me dijeron que lo van a tener en catering y yo estoy como... Eso está bien. No, estamos activos. Oye, pero está bien. Después tenemos que hacer uno más, más, un poquito. Sí. Para contar para las cositas tuyas, hablar para las cositas bien cool. Todo lo que quieras. Porque estamos aquí para que te vayas a tu camerino y disfrutes y hables con todo el mundo. Pero gracias a un millón. Gracias. Gracias al corillo que está ahí viendo el podcastazo. Y nada, se les quiere, mi gente. Corillo, hasta aquí fue este ratito. Espero que la hayas pasado muy bien, muy nice. Oye, si te gustó este mini podcastazo, comentame aquí abajo si tú quieres ver otro con ella. Tú me entiendes, con Cristín. Un podcastazo, pero mira, que dure bastante. Un podcastazo de Keropi con el corillo. Comenta ahí abajo, Cristín. Comenta, quiero otro podcastazo con ella. Comenta lo que te dé la gana, pero y taggeala. Y también en Instagram. Mira, cuando estés viéndolo, taggeala. Y ponle, mira, queremos un podcastazo. Estoy aquí viéndolo. Taggeame a mí. Taggeala a ella. Ponlo en el story para que ella sepa que necesitamos otro podcastazo. Corillo, se les ama. Y gracias por estar aquí. Até ahí. Adiós. Un podcastazo.